El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, puso en marcha caminatas por la reactivación económica, un programa que tiene como propósito impulsar a los micro, pequeños y medianos negocios locales para su recuperación en estos tiempos de crisis. Esta iniciativa consiste en la visita de la Secretaría de Desarrollo Económico a establecimientos ubicados en colonias y juntas auxiliares para identificar las necesidades de los comerciantes, a apoyarlos a regularizar trámites, a capacitarlos con proyectos que les permitan desarrollarse. En Puebla hay más de 96 mil unidades de negocio, que son el 94% de ellas en la categoría de MIPIME. Hay un plan de que en 90 días todos los negocios que quieran regularizarse lo puedan hacer, pero muchos de ellos en las juntas auxiliares o en las colonias no saben cómo hacerlo. Es venir aquí, el equipo de la Secretaría, con todo su personal, con la información necesaria para decirles, mira, enséñame tus papeles. ¿Qué tienes? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Yo te ayudo. No te aflijas. No venimos a perseguirte, al contrario. Venimos a hacer que las cosas las tengas bien para que puedas después estar tranquilo.